Hola, buenas. En este segundo mes de vida, lo primero que hemos hecho como empresa innovadora que somos es escucharos. Hemos incorporado la acción que más habéis demandado y es el primer año gratuito. Lo segundo, queríamos dar las gracias a todas las personas que nos han dado su apoyo vía telefónica, email o en Facebook compartiendo o dando likes. Gracias de corazón. Comentaros que este pasado mes de noviembre nos hemos quedado perplejos con la campaña de concienciación de la violencia de género. ¿Y por qué digo esto? Porque desde las mesas queremos ser la igualdad y no hemos visto o oído en definitiva sentido ese equilibrio en este asunto. Entendemos que no puede haber distintas asociaciones en favor del hombre o de la mujer. Debería haber una. Entendemos que no debería existir un mismo número de teléfono como el 061 para los dos sexos y no es así. Hemos contrastado con datos y tirado a conclusión que este problema social se ha transformado en un negocio. Y lo más raro, a favor de la mujer. Esto no es igualdad ni justicia porque es injusto. Si desde las mesas tuviésemos que destacar un nombre para solucionar ese desequilibrio, lo tenemos. Ahora que están tan de moda los emoticonos, nosotros tenemos el nuestro. Emotiva, su conversación telefónica e icono en noviembre para las mesas. Carmen Sánchez, una mujer que a pesar de haber vivido el maltrato durante varios años de su vida, comenzando desde su niñez, esta señora lleva nueve años luchando por conseguir una ley contra la violencia intrafamiliar. Sin diferenciación de sexos, igual es un hombre, una mujer o los niños. Víctimas inocentes de esa lacra de la sociedad. Os invitamos a conocerla en la fundación Despertar sin Violencia, la cual es fundadora. Todos deberíamos aprender de esta mujer donde basa su mayor aprendizaje en enseñar a perdonar. Gracias, guapa, por fuera y por dentro. Avanzamos que esta mes de diciembre, fechas asociadas a la unión familiar, nos concienciaremos con las personas que están lejos de sus hogares, las personas que no llegan a sus casas por accidentes de tráfico y el materialismo contra los verdaderos pilares de nuestra forma de entender la vida. Nada más, a vivir, que la vida no son dos días, sino muchos años y es muy bonita vivirla. Felices fiestas y gracias por su tiempo.